Ella es San Rafaelina, se llama Miriam Ferreira. Miriam, el gusto de saludar, ahí te veo. Hola Miriam, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás Guillermo? Un gusto saludarlos y saludar a la audiencia. Pensé que eras la hija de Miriam. Leí bien, 70 años tenés, parecés mucho más cómodo. Impecable. Bueno, muchísimas gracias. Sí, tengo 70 años. Bueno, a ver Miriam, contanos por qué hiciste realidad este sueño. Siempre quisiste ser pilota, ¿por qué no pudiste llevarlo adelante antes? Porque, bueno, fue un sueño, un sueño de juventud que en esas épocas no lo pude concretar. No había una escuela de vuelo como la que tenemos ahora en San Rafael. Y irse a estudiar a otro lugar era muy costoso y mi familia no lo podía en ese momento hacer. Así que, bueno, pasaron los años, el sueño siempre estuvo presente y llegó un momento en que había cumplido un montón de roles de mamá, de mis hijos que se recibieron, se fueron de casa. Y dije, bueno, que quería cumplir los sueños pendientes. Ahora, Miriam, ¿cómo arranca este amor por la aeronáutica? O sea, ¿te acordás cuál fue tu primer vuelo? Digo, los mirabas de... Contame cómo surge esta fantasía desde tantos años. Mirá, yo creo que uno nace con el amor a la aeronáutica porque desde que tengo uso de razón y desde que era joven, quería ser piloto, quería volar, me quedaba mirando horas los aviones. No sé, era algo de adentro que no lo puedo explicar, pero quería estar arriba de un avión. ¿Y la familia apoyó esto? Sí, sí, sí. Mi familia, sobre todo mis nietos, son felices volando conmigo, quieren ser pilotos, así que creo que se siembra un poquito. Qué bueno. A ver, contanos, porque muchas veces por ahí, por la edad, digo con todo respeto, te impiden hacer determinados cursos, etc. Cuando te presentaste, ¿y en dónde te presentaste y dijiste quiero hacer el curso? ¿Cómo te recibieron? Mirá, yo hace, en el año 16, fui al aeroclub porque mi hijo, varón, se recibía de piloto y hacían una cena, un agasajo. Entonces, le comento al presidente del aeroclub, que era Marcelo Merelo, que hoy vuelve a ser también presidente, le comenté de que, bueno, era un sueño pendiente de mi vida y que estaba feliz que mi hijo se hubiese recibido de piloto. Así que, bueno, me dice, ¿y por qué no lo haces? Y no, le digo, tengo 61 años, ya no me parece. Y le digo, ¿por qué no? Y le digo, ¿sabés qué? Tenés razón, voy a hacerlo. Y empecé a estudiar y a los 63 años me recibí de piloto privado. Ajá, y ya hiciste varios vuelos entonces, ya llevaste gente, estás trabajando de esto, ¿no es solamente un hobby, Miriam? Yo no lo tomo como un trabajo porque uno trabaja, estás a donores en el aeroclub y los vuelos de bautismo, bueno, salís a llevar gente a pasear, pero en realidad lo que en realidad haces es que la gente pasea, paga el vuelo y uno suma las horas. Entonces vas juntando y te va ayudando para la carrera. No te pregunto cuál es tu techo porque claramente no tenés, pero ¿cuál sería tu próximo paso, tu próximo anhelo respecto a algún tipo de avión en particular que quieras pilotear? Mira, tengo en mente hacer la multimotor, que es hacer una habilitación para volar con dos motores, y tengo en mente seguir estudiando y, bueno, lo que se vaya dando y hasta donde pueda llegar, y mientras me entreguen el psicofísico, bienvenido. ¿Estás para una Qatar Airways, para esas cosas? Sería buenísimo. ¿Te bancás esos aviones? No, no, ya por la edad no voy a entrar en ninguna línea ni nada especial. Pero con tu experiencia lo podrías hacer. No te la chiquees, Miriam, claro. Con la experiencia que tenés, ¿podés pilotear ese avión o no? Sí, no, no, chicos, todavía estoy muy lejos, estoy muy lejos. Pues me he recibido de piloto comercial, pero bueno, hay cosas que están todavía lejos y, bueno, voy a llegar, porque voy a seguir estudiando. Ahí está, vas a llegar, vas a llegar a una aerolínea sargenta, una aerolínea de bandera, de la que estamos orgullosos también. No, 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 una aerolínea de bandera no. A mi edad ya se han estudiado hace muchos años los pilotos de líneas parciales. Miriam, ¿llevaste a tus nietos, tus hijos a dar una vueltita ya? Sí, sí, por supuesto, abuelo, he volado mucho con ellos. Están encantados, quieren ser pilotos todos. Sí, tu hijo es piloto, vos y ahora tus nietos, olvídate, a mí se me lleva mi abuela en un avión, ¿sabes cómo quiero? Están felices, están todo el tiempo preguntándome a qué hora salimos, cuándo volamos, a dónde vamos. Durante el vuelo también, Agüe, te piden cosas, Agüe, nos contás un cuento, viste que los nietos son... No, estoy manejando, chico. Estoy piloteando, claro. Me pasás la... Vos tenés que ir con el brazo atrás. Muy bueno, muy bueno. Bueno. Miriam, felicitaciones. Decíamos, nunca es tarde. Y la verdad que vos lo estás demostrando y por muchos vuelos más. A volar alto, a soñar alto. Muchísimas gracias y nunca hay que bajar los brazos. Siempre que uno tenga un deseo, no hay límites con la edad. No hay límites. Hay que volar alto. Seguro, siempre así, los brazos, ¿no? Para poder volar, para empezar a carretear. Para empezar al lugar. Claro que sí. Así que bueno, muchísimas gracias por la entrevista, son muy amables y bueno, y que todo el que quiera tenga un sueño, sea el que sea, que no lo deje de hacer. Que sí, que lo haga. Lindo cierre. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Besos a todos los San Rafael. A todos Mendoza, esa provincia.